Este aposo es para mi gay amigo Eduardo Iniesta. Bienvenidos a la sección más estrepitosa de la televisión. Bueno, ¿qué digo estrepitosa? Estrepitosísima. Oye, Tocayo, yo no sé qué andas haciendo que te andan buscando con patrullas abiertas. Bueno, te andan hasta radeando por Siri. Pero tú dijiste con patrullas abiertas. Sí. Mira, checa esto. Oye, Siri. ¿Qué escucha? No seas malita, mamacita. Búscame, por favor, a Eduardo. Abderst, Eduardo, Eduardo. Yo no busco mayate. A ver, Sofi. Tomando en cuenta que mayate es aquel al que le da hambre de hombre y no le gusta reconocerlo, ¿tú crees que Siri se refería a mí? Sí. Tú súper lo reconoces, bebé. Sí, por supuesto. Espérame, 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 explícame esta cosa. ¿Qué cosa te explico? ¿Tú eres mayate? No, por supuesto que no. Siri y todo el mundo sabe que yo soy experto domador del invertebrado y me gusta hacerlo. O sea, eres gay de los dos lados. ¿Mayate es un insulto? No, mayate no es un insulto. De hecho, se usa para referirse a aquellos hombres que esporádicamente se les antoja darse un resbalón con un hombre. O sea, que son gays. No son gays, son HSH, es el término políticamente. ¿Qué es HSH? Sí, 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 ¿de qué hablas? Hombre que tiene sexo con otro hombre. Ya, ahí ya se va a ser gay. No, ya, así déjenlo. ¡Casi me tocan la chichi lesbiana! ¡No, por favor! ¡Puede que te quedas gay! A ver, ya, espérate. A lo mejor estaba buscando, o sea, no era yo, a lo mejor era otro Eduardo, ¿no? Eduardo Capetillo, Eduardo España, Eduardo, verás, puro mayate. No puedo creer que volvamos a lo mismo, Siri. Ya te expliqué que ese día el tocayo estaba bien estresado. Es más, estaba medio borracho, medio drogado. Y pues, tenía sed. Pero no tenía sed de hombre, güey. Ay, Dios mío. Además, ver porno mayate no te hace mayate. Solo un, ¿qué dijimos? ¿Hetero, curiosón, mayatón? Un HSH. Pero bueno, ahí no terminó la cosa. Continuando con este homenaje al cine de Ficheras, ¿qué les parece si ahora ven esta bonita fichita que le ofrecen al tocayo? Eduardo Videgaray, estaca, toda la producción. O sea, me incluye a mí también. Aquí hay cerveza. ¡Eso! ¡Ya me chupo de eso, amigo! Ven por ella, a cambio de qué. Ya sabes, a cambio. Yo te las compro. Ni se lo encuentran. Un besito. En el cara de ficha. En el cara de tapa. ¿Tú quieres cerveza? Yo la tengo. La canjeamos. Por un besito. En el cara de ficha. Grábamos. ¡Ah, bien! Tocayo, no puedo que no doy crédito que hayas rechazado mi champaña rosada por un cartón de cervezas que mi paquetazo trae de las... Tu rosada no me interesaba. Tenía muchísima sed. Bueno, pero tengo una pequeña petición. Ya, Paco, por favor, detente. Ya no cabe más cerveza en el refri de Eduardo. ¿Ok? Ya no necesitamos más. Gracias, Paco. Salud. ¿Cómo se pide Paco? Pues, cogerte. O, jidón. Oye, lo que sí es que tenemos que hacer algo por tu aliento, Eduardo. Porque quedó bárbaro. Y en cosas que son muchísimo más agradables que el paquete de cervezas, ¿ustedes se han puesto a pensar lo práctico y eróticamente prohibido que puede ser tener un novio taquero? Mira, les presento a mi novio el taquero. ¿Por qué taquero? ¿No eres taquero? No. ¿Y eso tripita? ¡El gritito! Que no es el mejor de la de los tan de acuerdo. No, es terrible lo de la tripita. A mí me lo dicen yo. Mejor un choricito. ¿Ya ves que suena así como de amolotitos? Y más gorditos, más bonitos. A mí me encantó el camarógrafo porque se ve que le encanta la tripita revientos. Oye, Tocayo, ¿y tú eres mesero de canapés? No, porque soy tu colaborador. ¿Por esa salchichita coctelera? ¡Ay, por favor! ¡Quisieras un taco de esta longaniza! ¿Y eres verdulero? No, porque la boquita sí la tengo de verdulero. ¿Y ese rabanito? Si me lo dejaste como rabanita, ¿eres adolescente? Sí, con razón la espinilla. Eso, o sea, ya no hay temor a Dios en esta producción. No pasa para nada.